Las representaciones del Tex Tuxla y Tornados Tuxla consiguieron los campeonatos femenil y varonil respectivamente del Estatal Sub-21 que a lo largo de tres días se efectuó en las instalaciones del propio tecnológico. El evento fue convocado por la Asociación Chiapaneca de Básquetbol AC, Achiva, en coordinación con la mencionada institución educativa. Ambas canchas de la escuela sirvieron para que de manera simultánea pudieran llevarse a cabo los encuentros. El equipo anfitrión lució sumamente poderoso en la rama femenil y muy bien dirigido por el profesor Florentino Obando, logró adjudicarse la gloria. En estas instancias los esperaba el cuadro también todopoderoso de Ocelotas de la Unach, que con el coach Reynut Grajales al mando se brindó a tope en la disputa por el cetro. Mínima diferencia de puntos pero una gran calidad de juego atestigó al público. En la rama varonil Tornados de Tuxtla llegó a la contienda definitiva. Valdemar Chaires Martínez guió de manera ideal a sus muchachos para llevarse hasta la primera posición. En esta rama sorprendió de buena manera el conjunto de su chiapa pues esperaba que las margaritas alcanzara una plaza más alta pero fueron los surimbos quienes clasificaron para el último duelo aunque terminaron como subcampeones. Jorge Díaz Cano, presidente de La Achiva, reconoció el gran nivel visto en cada juego y destacó que ya se encuentran en preparación para la Olimpiada Nacional Federada para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En un partido amistoso que logró hermanar a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Coatzacoalcos, Veracruz, la novena de azules de Chulifón se llevó la victoria de la madriguera por pizarra a final de 18 carreras a 13. Para finales del mes de marzo se prevé que la escuadra local regrese la visita a sus homólogos. El diamante sintético de Cañahueca fue el escenario ideal para el duelo en el que vieron un sinfín de ocasiones los batazos de poder que se volaron la malla. El juego inició con la escuadra visitante tomando ventaja de cuatro carreras por cero aunque en el mismo rollo inicial los tuxtlecos responderían haciendo con autoridad un total de nueve carreras. Prácticamente el line-up completo de conejos pasó por la almohadilla principal. Pepe López, Sebastián García, Santos Matías, Rolando Rodríguez, David Castillejos y Cristian Izquierdo por mencionar algunos fueron los jugadores que pusieron cifras a favor de la novena chiapaneca. Si bien el ritmo fue vertiginoso, el intenso calor mermó el aspecto físico conforme avanzaron las entradas por lo que en algunos de los rollos las anotaciones no se presentaron. La producción continuó después para azules y esta vez fue por conducto de Aldo Taylor con solitario cuadrangular en el jardín central haciendo que el score ya estuviera a su favor 13 carreras por 10. Además, desde la placa el pitcher veracruzano mantuvo a raya a los tuxtlecos que en un par de ocasiones solo vieron pasar las poderosas curvas sin reacción alguna. En las últimas, Conejos de Tuxtla puso a hombres en bases para generar carreras que al final no sirvieron de mucho pues el duelo se definió para los visitantes por ventaja de cinco anotaciones. Estos equipos se volverán a medir sobre el diamante pero será en el estadio Beto Ávila de Coatzacoalcos, Veracruz. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En un final dramático de competencia en el que las condiciones climáticas obligaron a un cierre anticipado a la navegación en el Cañón del Sumidero, la dupla chiapaneca conformada por Guillermo Enrique Calvo y Julio César Espinosa Pastrana conquistó la gloria del sexto campeonato nacional de Macavill y Tenguayaca. El binomio chiapaneco logró la primera posición a registrar un peso total de capturas de 8.685 kilogramos, superando por escaso margen a la dupla de Coahuila conformada por Carlos Moreno y Jessica Montoya, quienes aportaron 7.840 kilogramos a la báscula para quedarse con el subcampeonato, mientras que la tercera posición fue para el también equipo chiapaneco integrado por José Luis García Moguel e Iván Topke Gómez. Guillermo Enrique Calvo celebró este éxito pues junto a su compañero obtuvo también el derecho de representar a este año a México en el Campeonato Panamericano de Pesca Deportiva de Costa Rica. En este sexto campeonato nacional de Tenguayaca y Macavill 2022 se tuvo la participación récord de otros estados selectivos y las condiciones meteorológicas fueron un poco complicadas, pero tuvimos éxito y el primer lugar se quedó en Chapo. ¿Cuál fue la clave para ganar con toda esta situación de que eran más competidores y el cierre fue más pronto del lugar? Se tenía uno que mover de los lugares de pesca para lograr las capturas. Finalmente vale la pena destacar que Luis Miguel García Pérez, presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, encabezó la ceremonia de premiación del campeonato que contó con la participación récord de 36 equipos inscritos en su mayoría de Chiapas, pero también de otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El Centro de Formación Chiapas Fútbol acrecentó sus opciones de liguilla a lograr su sexta conquista de la temporada 21-22 de la Liga TDP a costa del sotanero Club Deportivo Zaraguato de Palenque, al que goleó 3-0 en el Estadio Sol Sospó en partido de la fecha 15 del Grupo 2. Chifut abrió el marcador al minuto 31 en un trio de esquina segundo poste, a donde atento estuvo Alejandro Bando para rematar de cabeza y decretar el 1-0. Al 44, Luis Cortés marcó tras un error en la salida de la saga rival para quedar frente a la meta y fusilar al portero para el 2-0. Y apenas un minuto después, la oncena dirigida por Daniel Mora prácticamente liquidó el juego en una acción en la que alejaba en dos tiempos en el área, ante la desesperación de arquero visitante que no pudo evitar el 3-0. La verdad me pareció bien, un mejor primer tiempo que el segundo, pero bueno, veníamos a buscar ganar tres puntos y a intentar meter más de dos goles. Y bueno, hoy lo hemos logrado. Bueno, pues bueno, nos llevamos por ahí un amargo sabor de Bocanó, justo lo comentaba ahora. Considero que merecíamos por ahí un gol, ¿no? Y sé muy claro que el fútbol no es de merecer, es de hacer y en efecto el otro equipo hizo los goles. Con el triunfo, Chifut llegó a 21 puntos y aunque siguen a mitad de la tabla del Grupo 2, ya solo una victoria es la diferencia con respecto al cuarto lugar de su sector, Dragones de Oaxaca. Por su parte, Saraguato sigue en el fondo de la tabla con tres unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.